La calle del niño perdido, Ciudad de México. En 1652 existía una casa enorme y muy lujosa a la que llamaban casa del apartado, pues ahí se apartaba el oro y la plata y en cuyos alrededores había una preciosa laguneta. Esta elegante casa fue habitada por don Adrián de Villacaña, un hombre ya maduro, viudo y padre de una criatura de ocho años de edad llamada Lauro de la Luz. El chico llevaba al lado de su padre una vida apacible y feliz, pero sobre todo libre, ya que tranquilamente podía salir a jugar a los alrededores de la casa. El lugar que más frecuentaba era la laguneta, pues le encantaba correr de un lado a otro. Como el padre de Lauro esperaba a doña Elvira, quien pronto llegaría de España, iniciaron los arreglos de la casa con un profundo esmero y mucho cariño para cuando ella llegara. Un día, mientras don Adrián esperaba esta visita tan ansiada, las muchachas del servicio fueron a buscar al niño, pues debían asearlo y vestirlo muy bien para la ocasión. Dieron varias vueltas por la laguneta buscando a Lauro, mientras le gritaban tan fuerte como podían para que éste saliera o fuera a su encuentro. Por fin, malhumorado por haber sido interrumpido en su juego, el niño se dirigió a la casa, pero justo al entrar se encontró con la cara seria de su padre. Don Adrián lo observó por algunos segundos y, en tono enérgico, le dijo que no era correcto que a pocas horas de que llegara doña Elvira estuviera tan sucio e impresentable. Así es que ni tardo ni perezoso lo envió a la ducha y a ponerse sus mejores galas. El pequeño no hizo más que obedecer a su padre, pues seguía molesto por la interrupción de sus juegos. Lo único que no podía comprender Lauro era la necesidad de los mayores de querer vestirlo tan elegantemente por la llegada de alguien que él ni siquiera conocía. Por su parte, las muchachas, ante las constantes preguntas del niño sobre por qué debía estar limpio y por qué su papá le decía que su madre llegaría de España, simplemente se limitaban a responderle que debía estar guapo para cuando llegara su madre. Pero él no lo creía, pues sabía que su madre estaba muerta desde hacía mucho tiempo. Ante la desesperación que causaba a las muchachas las preguntas del niño, solo atinaban a asegurarle que la señora que vendría sería su nueva madre, pues ahora ella era la prometida de don Adrián. Lauro estalló en cólera advirtiendo que su única madre estaba en el cielo y que por ningún motivo llamaría madre a la intrusa española, a esa mujer que seguramente venía a quitarle el cariño de su padre. La prometida de don Adrián bajó del carruaje del brazo del que sería su marido. Ambos iban tan elegantes que cualquiera hubiera quedado sorprendido de tan espectacular y deslumbrante aparición. El niño observaba con recelo la escena y desde el primer momento advirtió su rostro duro en aquella mujer. La mujer no hizo muchos comentarios sobre Lauro en el momento en que los presentaron, únicamente que tenía un gran parecido con su madre. Sin embargo, su mirada y expresión en cuanto lo vio fue de dureza y en ese momento supo, aunque guardó silencio, que jamás lo adoptaría como hijo propio. Pronto aconteció la boda y la mujer ocupó el lugar que antaño había quedado vacío en el hogar, pero doña Elvira nunca pudo cumplir correctamente sus funciones y poco a poco empezó a descargar su desesperación en el pobre niño, pues es representada para doña Elvira la presencia en carne y hueso de su rival, de la mujer que le disputaba, aún muerta, un lugar en el corazón de don Adrián. El odio y coraje que se acrecentaban por la presencia, que a pesar de estar muerta, seguía teniendo la difunta en la mansión, pues en toda la casa se encontraba la huella, el sello de lo que en vida había pertenecido a la madre de Lauro. Cuando doña Elvira veía el retrato de su enemiga, se apoderaba de ella un deseo cruel de que todos los que vivían en esa casa estuvieran muertos. Estos sentimientos nunca los demostraba delante de su marido, pero su odio silencioso iba aumentando poco a poco. Un día, Lauro desapareció y su padre estaba vuelto loco. Por más que lo buscaba por todos los rincones y preguntaba por su pequeño, nadie sabía nada ni nadie daba con su paradero. Parecía como si la tierra se lo hubiera tragado. La laguneta, el lugar preferido por el niño, fue totalmente inspeccionada, recorrida, remada, pero no tuvieron éxito. Lauro nunca apareció y don Adrián enfermó de angustia. Con el paso del tiempo se transformó en un hombre que no era ni la sombra de lo que había sido. Aunque no era un hombre precisamente guapo, poseía unos hermosos ojos grandes color miel, que apreciaba con profundidad todo lo que se le ponía enfrente. Por ello, su corazón tenía la sospecha de que su mujer sabía el paradero de su hijo, y ese presentimiento le impedía estar tranquilo. Todo en don Adrián iba de mal en peor, hasta la relación con doña Elvira, a la que ya no le unía nada más que la costumbre. Esporádicamente se dirigía en la palabra, pero ya nada era lo mismo, incluso para Elvira, lo más importante ahora ya no era su marido, sino esos vestidos que se pasaba observando el día entero, y que la mujer lamentaba no poder usar más. Pues desde que había desaparecido el niño, jamás nadie había vuelto a salir de esa casa, a menos que fuera verdaderamente indispensable. Doña Elvira, egoísta como era, siempre le recriminó a don Adrián haberla abandonado esos años. Pero el sufrimiento del padre de Lauro no duró mucho, dos años después de la desesperación del pequeño, don Adrián murió, lo que había deseado con todas sus fuerzas para así poder olvidar su tragedia. En la casa solo quedaron las muchachas del servicio y doña Elvira, y como un día hizo falta otra muchacha que hiciera el aseo, mandaron llamar a la sobrina de una de las señoras. La nueva sirvienta se llamaba Dorotea, durante el trayecto para llegar a la mansión fue advertida en el camino por el chofer del carruaje, de que tuviera mucho cuidado, pues se sabía que la dueña del lugar era una mujer extraña, y según parecía estaba poseída por el demonio, de modo que se le aconsejó que llevara un rosario consigo. Dorotea se aterró ante tales noticias. Cuando llegó a la casona fue recibida por su tía, quien luego de mostrarle toda la residencia, le advirtió que de todo lo que viera u oyera, no dijera ni una sola palabra a nadie, que no fuera de esa casa, pues de lo contrario, podría meterse en problemas muy grandes. Dorotea, como era de esperarse, se asustó aún más. La nueva criada quiso saber de su patrona, por lo que le preguntó a su tía, quien le respondió que estaba enferma, y solo le hizo una última advertencia, si la patrona te llama y crees que no es necesario ir, no vayas. Al salir la tía de la habitación, Dorotea se quedó ahí pensativa. Lo que le había dicho su tía y el cochero no era nada normal. Todo parecía ser un gran misterio del que nadie quería hablar. No dejaba de cuestionarse y responderse a sí misma de la mejor manera que podía, aunque con poca coherencia. A la mañana siguiente todo fue más sencillo, y la casa ya no le pareció tan misteriosa. Ya ocupada en sus labores, logró olvidar todo lo que había vivido el día anterior. Pero al llegar la noche, todo se volvió a complicar. Al pasar por la habitación de su patrona, ya que la suya estaba contigua la de esta, Dorotea escuchó ruidos, como de unas cortinas pesadas que eran arrastradas. La chica instintivamente tomó la medalla de Jesucristo entre sus manos y echó a correr hacia su recámara, donde permaneció sin desvestirse. Ahí, aunque comenzó a rezar arduamente, el miedo no desaparecía. Luego vio cómo la puerta se iba abriendo, y poco a poco penetraba una luz tenue que provenía de una vela. Entonces, pudo divisar que se trataba de otra sirvienta que venía a encomendarle la tarea de llevarle a Doña Elvira, todas las noches, un vaso de leche caliente. Dorotea sintió mucho miedo y tampoco le agradó mucho esa tarea que le había sido impuesta. Solo que le quedaba la esperanza de que pronto le encomendaran a otra persona a esa labor. Entonces, se puso de pie y llevó a su destinataria la charola de plata con un vaso de leche. Las manos le temblaban tanto que parecía que la leche la derramaría en la bandeja, y por más que lo intentaba, no podía calmar sus nervios. Aún así logró entrar a la recámara de Doña Elvira, de quien solo se veía una silueta un tanto difusa, pues el cuarto estaba iluminado solamente por una candela que apenas y soltaba un débil rayito de luz. La recámara tenía un aspecto lúgubre y terrorífico. Era difícil entrar ahí y no sentir ni una pizca de miedo. Conforme entraba en la habitación, distinguía mejor el rostro de aquella mujer de rasgos duros. Tenía la boca entreabierta y los ojos abiertos, y más que viva, parecía una mujer muerta y tiesa, y sobre el pecho reposaban entrelazadas sus manos, blancas y huesudas. Dorotea no quería ver ese cuerpo que tal vez por la oscuridad le pareció horripilante, así es que se apresuró a dejar la bandeja en la mesa de noche y salir corriendo del cuarto. Pero cuando iba a hacerlo, la mujer despertó como por arte de magia, y la tomó de la muñeca fuertemente. Dorotea intentó soltarse, pero le fue imposible. La mujer, que un momento antes parecía muerta, le comenzó a gritar. ¿Por qué dices que yo maté al niño? ¿Quién eres tú para inventar esa calumnia? Dorotea, por su parte, sólo alcanzaba a decir, no, yo no he dicho nada, mentira. Verás cómo te saco los ojos y te arranco la lengua por chismosa, exclamó la vieja. Por fortuna, en ese momento llegaron las otras sirvientes a calmar la situación y tranquilizar a la patrona. Aquel percance fue muy duro para Dorotea, que ya se encontraba lo suficientemente asustada, por lo que habló con su tía para decirle que se regresaría con su familia, pues no estaba dispuesta a vivir días de tal angustia y miedo. Pero su tía le dijo que ya no era necesario, pues doña Elvira acababa de morir. Lejos de entristecerse, todas las mujeres de la casa sintieron un gran alivio, pues con la ausencia de la señora suponían que había llegado el fin de todos sus temores. Poco después llegó el hermano de don Adrián, quien les dijo que antes de que partieran con él, tendrían que esperar cuatro meses aproximadamente, pues debían clausurar la casa, para lo cual debían acomodar y recoger los muebles y enseres del interior de la casona. Además, en agradecimiento por el cuidado que las mujeres habían procurado a los difuntos don Adrián y doña Elvira, el hombre decidió darle cierta cantidad de dinero como compensación y pago por sus servicios, misma que le serviría para que no se preocuparan por su vejez. Las mujeres emocionadas agradecieron la generosidad del hermano de su antiguo amo. En tal situación, Dorotea le pidió a su tía que la cambiara de habitación, pero ésta se negó rotundamente, pues decía no deseaba alterar el descanso de la recién fallecida. Dorotea, a pesar de todo, aceptó sin protestar, ya que le parecía que la tía le daba una buena razón para dejar las cosas tal y como estaban cuando vivía la dueña. La última noche antes de abandonar definitivamente la casa, las mujeres limpiaron y acomodaron muebles y objetos, y finalmente preparando todo para su viaje. Dorotea se sentía contenta por irse del lugar que tantos sustos la había producido. Una sensación de descanso se había apoderado de ella y aguardaba, con mucha esperanza, el momento de partir. Sin embargo, percibía una extraña sensación en la casa, pues parecía como si estuviera ocupada por alguien más que ella y las otras sirvientas. Esa misma noche, al pasar al lado de la que había sido la alcoba de Doña Elvira, tuvo la misma sensación que la primera noche que durmió en esa casa. Sintió como si alguien estuviera ahí, y volvió a escuchar de nuevo como si arrastraran unas telas pesadas. Y justamente cuando Dorotea volteó para mirar hacia el interior de la habitación, vio de pie a Doña Elvira, envuelta en una extraña luz que le daba una dimensión aterradora a sus ojos de muerta. Y sin tomar en cuenta su presencia, caminó hasta el fondo del pasillo, mientras sujetaba con fuerza una llave luminosa en la mano. Ante esta escena, Dorotea gritó desesperadamente. En un instante llegaron las demás mujeres, que asustadas le preguntaron qué ocurría. ¡Era ella! ¡Les juro que era ella! exclamó espantada. ¡Entró por la puerta! Dijo señalando con el dedo tembloroso en la dirección en la que se había ido la mujer. ¡Pero niña! ¿Qué cosas dices? Dijo la tía intentando calmar a su sobrina. ¡Eso no puede ser cierto! Pues ahí no hay ninguna puerta. Y las otras mujeres fueron hacia el lugar que señalaba Dorotea para comprobar que ahí no había puerta alguna. ¡Juro que no miento! continuó gritando Dorotea, que no podía apaciguar sus destrozados nervios. ¡Ahí había una puerta y doña Elvira la abrió con una enorme y luminosa llave! ¡Tiene razón! Dijo una de las mujeres. Creo que recuerdo algo. ¡Sí! ¡Vengan conmigo! Las muchachas entraron a la habitación de la difunta y de un costurero sacó una llave y le dijo a Dorotea. ¡Mírala bien! ¿Es esta la llave? ¿Se parece a esta? La muchacha la observó concentradamente y dijo, ¡Creo que es la misma! ¡Dios bendito! exclamó la tía. Por ahora creo que lo mejor será que vayamos a descansar. Mañana a primera hora traeré a algunos hombres para que derrumben la pared y si el fantasma de la señora quiere mostrarnos algo, lo encontraremos aunque sea lo último que hagamos. A la mañana siguiente, tal como habían acordado, llegaron dos hombres a derribar la pared. Precisamente en el sitio en que la muchacha había visto la puerta por la que entraba y desaparecía la difunta. Al tirar el muro, el asombro se hizo patente, pues encontraron una pared forrada de láminas de plomo. Los hombres siguieron su trabajo y finalmente descubrieron totalmente la puerta. A continuación, los hombres, uno a cada lado de la puerta, con la ayuda de un pico largo y grueso metido a presión, lograron derribar lo que todavía cubría aquella misteriosa y hábilmente escondida puerta. Entonces probaron la llave que inmediatamente abrió la cerradura. Al empujarla, la puerta rechinó produciendo un gran escándalo. Adentro todo era polvo, por lo que les fue difícil ver algo debido a esa oscuridad insólita. —¡Pronto! ¡Traigan una lámpara! —exclamó la tía. —Parece que estoy viendo a alguien ahí adentro. Con una vela lograron alumbrar aquel cuarto lo suficiente como para ver lo que había ahí. En un rincón de la habitación había una cosa extraña que no lograron distinguir de inmediato. Una de las mujeres, al identificarlo, dijo, —¡Parece un mono! —¿Un mono? —preguntó otra de las mujeres. —Sí, es como un pequeño cuerpo —dijo la tía. En ese instante, un estremecimiento recorrió el cuerpo de todos los presentes. Al recordar la tragedia que hacía muchos años había ocurrido en aquella misma casa. —¡Dios mío! ¡Es el niño! —gritó la tía. En efecto, se trataba de Laurito, el hijo de don Adrián, que un día desapareció sin dejar rastro. Entonces nadie sospechó de doña Elvira, la verdadera culpable de la muerte del niño. Ella lo encerró en ese horrible lugar para nunca dejarlo salir, porque lo odiaba con toda su alma y no permitiría que el padre le otorgara ese amor que debía ser solo para ella. La criatura se encontraba sentada en el rincón del cuarto, con las manos sobre sus rodillas dobladas y vestido con la misma ropa que llevaba el día que se perdió. Un pantaloncillo color corto azul marino y una camiseta blanca. Sus pies estaban cubiertos aún con los calcetines blancos y sus zapatos de agujetas. Bajo la ropa raída estaba el cuerpo ya momificado de Lauro, que había muerto de hambre y en la más profunda de las penas y soledad. Esta era la razón por la que doña Elvira había sufrido después de la desaparición de su hijastro. La culpa nunca la abandonó, y esos gritos lastimeros que por las noches inundaban la casa eran los que mucha gente decían que provenían del espíritu del niño, que clamaba venganza por el injusto y cruel crimen cometido contra él. La tía dijo que lo único que podía hacerse por el niño era llevar sus restos al cementerio, pero cuando la mujer se agachó para recogerlos, el viento los esparció y desaparecieron lentamente.